Música Estamos acá con el equipo técnico de OLPC coordinando trabajo para la próxima versión del sistema operativo cuya interfaz se llama Sugar como la palabra Sugar en inglés y este es el equipo que principalmente trabaja en mejorar el funcionamiento de esta interfaz de usuario y llevarla a evolucionar para que los chicos tengan un acceso a un mejor entorno de aprendizaje El proyecto de LPC arranca hace ya unos 6 años en el MIT en el Massachusetts Institute of Technology encabezado por Nicolás Negroponte y arrancó con una idea que en ese momento era radical que era llevar una computadora de bajo costo o crear una computadora de bajo costo y dársela a chicos en escuela primaria En ese momento todo el mundo dijo que era imposible por dos razones Uno, una computadora en particular una computadora pequeña por debajo de mil dólares parecía una cosa imposible desde el lado de la industria y del lado educativo parecía una idea tonta y poco realizable Hoy en día todos tenemos computadoras que cuestan menos de mil dólares en gran parte debido a la introducción del modelo inicial de la computadora de la laptop XO que es esta computadora que tenemos acá este es un prototipo de la próxima versión pero con la primera versión de esta laptop entramos en el mercado con una laptop unas 5 veces más barata que las laptops que se estaban vendiendo en ese momento La industria que había dicho que era imposible hacer esto se movió rápidamente para empezar a producir laptops a más bajo costo que hoy son enormemente populares en el mercado Y del lado educativo pusimos un montón de trabajo por muchos años y continuamos haciendo un montón de trabajo para tener herramientas de software que ayuden a los chicos a descubrir y aprender en el aula y por su cuenta explorando independientemente Ese es el eje del proyecto LPC Hay un montón de aspectos de tecnología que son importantes porque destraban oportunidades de aprendizaje y de uso que nosotros creemos son fundamentales pero el objetivo final siempre es que los chicos puedan utilizar la laptop en la escuela y fuera de la escuela, en la casa o en casa de los amigos en el patio o en el parque lejos de otras conexiones, abajo de un árbol y que puedan utilizar la computadora tanto en grupo como independientemente para aprender y para descubrir y gran parte del trabajo que hacemos nosotros es trabajar en el sistema operativo y en los programas incluidos en el sistema operativo para crear nuevas herramientas y para ir mejorando las herramientas que tenemos en este ámbito Ahora estamos trabajando en una versión nueva del hardware que vamos a tener en producción muy pronto y se llama XO1.75 que tiene muy bajo consumo eléctrico tiene menos de la mitad del consumo eléctrico que nuestra versión anterior lo cual significa que anda mucho mejor por ejemplo con paneles solares y significa que con la misma batería te permite el doble de uso, el doble tiempo de uso tiene adentro una CPU del mismo estilo que tienen los celulares modernos tiene una CPU de tipo ARM y eso nos permite ahorrar energía muy agresivamente cuando la máquina está funcionando tiene la misma pantalla que han tenido todas las XO que es una pantalla reflectiva que funciona como una pantalla normal puertas adentro o en un lugar medianamente oscuro pero cuando llevamos la laptop al sol funciona perfectamente cuando en ningún otro laptop podemos leer la pantalla en el sol esto es una característica única de la laptop XO tiene los conectores de audio, de micrófono el conector de micrófono tiene la capacidad de conectar distintos sensores puede medir voltajes puede conectarse a sensores de humedad sensores de temperatura y térmicos para armar una suerte de laboratorio de medición atmosférica por ejemplo tenemos además sensores de movimiento sensores de posición bajo este LED y además tenemos un surtido de distintos tipos de robots y conectores que se pueden agregar a la laptop y que se pueden programar desde la laptop y que hacen aprender a programar un juego muy divertido que es uno de los aspectos interesantes del entorno y de los programas que proveemos con la laptop tal cop更行 como la tablet tal copia tal copia tal copia tal Peter Gracias.